Hola a todos y bienvenidos a otra parte más de Lara Croft Tomb Raider, el ángel de la oscuridad. Nos encontramos en la cámara de las estaciones y hemos completado por fin todas las estaciones, que bueno, no ha sido gran cosa. A ver si, antes de nada, venimos a esta sala del principio, bueno a este pasillito, y ponemos todas las gemas que hemos conseguido en cada una de las cámaras, digamos. Como, bueno, ya habéis visto que no tiene mucha complicación, como habéis visto es cogerle el truquillo a cada una. La de Neptuno tiene truco por los pinchos, la de la ira de la bestia, la de la tierra tiene truco porque se derrumba todo, son saltos complicados. La del fuego, bueno, hay que calcular un poco los saltos y creo que es la más fácil. Y la de viento, pues sí, que es un poco... o sea, ahí sí que hay que calcular los saltos de puta madre. Vale, nos venimos a la cámara de la tierra y venimos para cualquier lado, izquierda o derecha, para que se nos abra la cosa esta de abajo. Y yo voy a venir por aquí, por esta cámara, da igual por donde bajemos, o sea, nos lleva todo al mismo sitio. Yo voy a venir por aquí porque hay un cargador aquí, y ya está. ¿Simplemente por eso? Pues sí. Aquí cambiamos de zona y pensé que iba a acabar en la cuesta. Pues ah, LOL. Y nos quedamos colgados, que eso, no sirve para nada, pero bueno. Y ahora, aquí no hemos venido antes porque podíamos haber venido, pero nos hace falta. Y la cosa esa... Bueno, ¿veis? Se pone en marcha en cuanto... Y bueno, esos pinchos los pasáis por... me he quitado un poco de vida, por cierto. Bueno, los pasáis por el lado que los pasé yo y solo tenéis que saltar dos, creo que es lo más fácil. Bien. Mierda. Bueno, nos va a seguir la mierda esa con pinchos. Lo único que hay que hacer es, pues eso, o esperar a que pase. Podemos saltarla fácilmente de un salto lateral o como sea. Eso, esperar a que pase. O... bueno, podemos haber pasado antes. O... bueno, eso. Esperar a que pase o... O echarle una carrera. Pero que nos pille, claro. Y bueno, si se nos queda aquí, la pasamos por aquí y por un lado y ya está. Podemos pasarla saltando de lado, pero... Pero bueno, es arriesgado porque aquí ya nos morimos, ¿sabéis? ¡No! ¡Uf! ¡Casi me mata! Bueno, nada. El truco ahí es... Eso hay que pasarlo con... Con un salto, ¿vale? El... El bloque ese que nos aplasta. Porque si vamos corriendo normal, pues... Nos van a matar. Pero eso, si vamos con un salto no pasa nada. Bueno. Vale. Voy a dar la vuelta toda. Toda la vuelta otra vez. Bueno, y aquí es donde empezamos. ¿Veis que ahí ya no va a haber nada? Bien. Voy a volver... Todo esto... Bueno, realmente podía haberme lo esperado hacer antes. Esto simplemente es pasar andando. Pero hay que calcular bien el tiempo. Nos teníamos que haber parado en... Una sala en la que no me paré. ¿Por qué motivo? Pues... Porque quería... ¡No! Bueno, el bug te jode, pero no tanto. Vale. Os voy a explicar cómo pasar esta mierda otra vez. ¡Oh! ¡Qué mal lo he hecho! Ahora va a irme a clasar. Bueno, podemos pasarla así también. Lo que pasa es que, bueno, a la vuelta es un poco más complicado. Os recuerdo... Os recomiendo venir siempre por el otro sentido. En fin. Nos paramos aquí. Todo eso podía haberlo hecho a la vuelta. Para coger los objetos y tal. Pero bueno, no me di cuenta. Ahí va. Un minuto más de vídeo. Y... Si os fijáis... Cuando... ¡Oh! 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 Nos estaba siguiendo la... La puta rueda esa de pinchos. Bueno... Si os habéis fijado, cuando pusimos las gemas, se nos abría como unas cerraduras, ¿no? Y eran las de esa puerta. Hasta que no hayamos hecho todas las cámaras y puesto las gemas donde las he puesto al principio de este vídeo, no vamos a poder acceder aquí. ¿Y qué vamos a hacer? Pues... Nadie sabe qué se hace en este nivel hasta que lo haces. O sea... Es... Bueno... Sí. Flipante. Un poco. ¿Vale? Yo andando con Lara. Tenemos que girar un montón de válvulas. Poner en marcha este maquinón. Para poder... ¿Cómo decirlo? Hay una especie de... De pistola. O sea... Bueno... Para poder elevarnos más en la sala principal de este nivel. Aquí. Podemos hacer así. Y seguir. Hacia adelante. O... Si no... Podemos bajar por la escalera. Y hacer esto como estaba diseñado para que se hiciese. Bajar por la escalera. Como las personas normales. Y dar toda la vuelta. Que por cierto... No. Aquí no es. Aquí hay un esqueleto. Y hay... Un... Un cargador. Que bueno. Al esqueleto lo podemos tirar. Pero va. Perdemos bastante tiempo. ¡No! Me quitó vida el hijo de puta. Siempre me acabo liberando de ello. Si voy a la escalera o algo. Pero... Bueno. Es que... Nos subimos a la escalera. Me subí yo ahora mismo. Y estaba muy cerca. Eh... Nada. Cuatro válvulas son. Esta... Está bloqueada. Ahora tenemos que hacer todas las demás. Y aquí. ¿Cómo vamos? Si no es como hice al principio. Saltando desde ahí. Colgándonos de esta... De este cable. Iba a decir. De... De esta cadena. Y bueno. Ahí arriba es donde hemos saltado al principio. O sea. Yo no entiendo si este juego estaba pensado para poder acceder de varias maneras. O... No se dieron cuenta de que podías pegar el salto. Eh... Nada más empezar el nivel. En vez de hacer todo esto que yo he hecho. Bueno. Saltamos hacia atrás. Y como veis. Estamos... Aquí. Y ahí es donde empezamos el nivel. O sea. Pegamos un salto y ya estamos. No sé si... Si se les escapó. O si... Porque hay varias zonas en este juego en las que pasa algo similar. O que el juego está hecho así para ser un poco más realista, ¿no? En plan que no se puede acceder solo desde un sitio. Que... Que no está hecho para que se acceda solo desde... De una manera. En fin. Segunda válvula es esta. Y la siguiente está por ahí. Bueno. Nada. Hasta que no activemos todo no... No vemos como... Como se mueve el mecanismo. Bien. Aquí. Esto es un poco complicado. Desde arriba podemos saltar. Y... Y bueno. Y se quita vida. Eh... Pero para no gastar vida. Un salto con carrera. Y... Y no nos agarramos del borde. Porque aquí de este borde a veces no se agarra. Y nos queda esa válvula. Que debéis... Esa de ahí. Arriba a la izquierda. Pues sí. Por esto me encanta la versión de Play 2. Porque puedes mover la cámara. Si estáis en ordenador. Cada vez que vayáis por un cable. Eh... Vais a estar jodidos. Porque... Eh... La cámara se va a quedar fija. En un sitio en el que es... Pues eso. Lo justo. Y las escaleras son para pringados. Y bueno. Cuando ya hemos activado estas tres válvulas. La que teníamos ahí en el medio. ¿No veis? Eso de ahí. Se acaba de abrir. Bien. ¡Uuuh! Vaya salto tan chulo. No sé por qué no se agarra ahí. A veces no. Bueno. Voy a hacer un guardado rápido. Porque nunca se sabe. Pero bueno. Va. Ha ido bien. Y ahora. Nos colgamos de aquí. Bien. A veces... Creo que a veces no funciona esto tampoco. Pero bueno. Es cuestión de probar. Y... LOL. Esto se ha abierto de una manera un poco rara. Bueno. Ahora ya está abierto esto. No sé si se ha abierto mal o es así. LOL. Vale. Y aquí. ¿Qué pasa? Se activa todo. Ahora eso. Empieza a dar... Unos giros. Se abren las cuchillas. Y... Bueno. Cuchillas mortíferas. Que bueno. ¿Esto cómo lo pasamos? Pasa la última y hacemos así. Carrera. Bueno. Se puede pasar. Como veis. Aunque si nos quitan mucha vida. Pues pasa esto. ¿Qué pasa? Que... Obviamente no vamos a quedarnos ahí. Hacemos esto. Y ya está. Y subimos. ¿Qué podíamos haber hecho? Esperar. Bajar por la escalera de ahí. Ah, bueno. Que os lo voy a enseñar. Ajá. En fin. Para todos aquellos que... Queréis hacer esto. En plan. Como reto. ¿No veis? Esta es otra de las cosas que os decía. Este juego... Eh... O sea. Ahora podemos saltarnos todas estas trampas. Que tardan 10 segundos en activarse. En esos 10 segundos. Nos vamos ahí. Y punto. Bueno. Pasar la última cuchilla. Y... Bueno. Como veis nos quitan un poco de vida. Es casi inevitable eso. ¿No veis? Son... O sea. Son chungas. No sé si es posible pasarlas sin quitarse vida. Pero... Creo que no. Y... Hijo de puta. Me vas a quitar vida tú ahora. Bueno. Lo voy a dejar KO. ¿Vale? Porque si no... Me va a fastidiar. Otro botiquín. Sí. Esto es así. Y esto podemos pasarlo. De dos maneras. Colgando. Ponen... Sí. En la cornisa. Y... Bueno. No sé si funciona. Pero vamos. Que la manera que se usa siempre es... Podemos hacerlo del tirón. O... Si no. Podemos hacer... Sal... Bueno. Ahí tenéis la escalera. Ese ya no era necesario. Pero vamos. Que yo lo voy a hacer así. Un salto. Y ya estamos aquí. Es una tontería dar toda la vuelta. Pero bueno. Como reto... Está chulo y tal. Ahora sí. Voy a curarme. Bien. Porque no vaya a ser que me den un sablazo. Alguno de esos esqueletos. Y... Y bueno. Y me muera. No va a ser plan. No sería la primera vez que tengo que volver a repetir un vídeo. Una guía. Porque... Me han matado. Por no fijarme en que tenía poca vida. Simplemente. Podría haberme recuperado. Y no lo hice. Bueno. Vale. Nada. Simplemente tenemos que volver a la sala principal. Y vais a ver que ha habido un pequeño... Se ha bugueado. Y ha subido las escaleras normal. Yo por mí mejor. Que así ya no tarda tanto. Bueno. Vale. Esto se va a activar ahora o no. Bueno. A veces se activa esto. Otras veces no. Si ya se ha activado dos veces puede que... No. No tengo ni idea. La verdad. En fin. Pero bueno. Mejor para mí. Lo de esas escaleras. No. Bueno. Vale. Ja. Bueno. Nada. Os recomiendo guardar cada vez que vayáis a saltar la mierda esa. Cada vez que vayáis a pasar el bloque ese. Ja. Bueno. Me he arriesgado poco. Pero va. Bien. Y ahora nos venimos por aquí. Y nada. Esto ya lo hace automáticamente. Aquí tenemos que darle dos veces. Bueno. Ella hace tres una vez. Una vez que le damos. Le tira tres veces. Le damos una vez. Y antes de seguir subiendo. Venimos por aquí. Porque tenemos munición de escopeta. Y vendrá. Es algo que no hemos visto durante todo el juego. Y es imprescindible que cojamos. Obviamente estoy mintiendo. Este mecanismo de verdad es tan fácil tirar de ti mismo así. No sé. Lo pongo en duda. Permíteme que lo ponga en duda. Aunque bueno. Quizás sea posible. O sea. Por tema de esto de las poleas y tal. Y aquí izquierda de todo. Ala. Te empotran aquí a la ara a la izquierda. Da igual como vayas. En la transición esa. Te la empotran a la izquierda. No sé por qué. Pues bueno. Y ahora. Estamos en la sala principal otra vez. Y. Ha habido este cambio. Hay como. ¿Cómo lo llamo? Trozos de. De suelo. Subiendo y bajando. Es que no sé cómo llamar a esto. No son columnas. O sea. Y bueno. Calcular simplemente. Cuando esté a la que queremos saltar. En el punto más bajo. Y sobre la que estamos. En el punto más alto. Bueno. Más o menos. Pues saltamos. Y aquí al final. Bueno. Podemos esperar a que suba de todo. Pero vamos. Es una tontería. Y. Y nada. Tenemos que subir hasta ahí. Un tanto complicado. ¿Verdad? Pues no. No se hace tan. Tan difícil. El diseño de este nivel. A ver. Yo. Bueno. Por cierto. Aquí aparecen esqueletos. Ala. Muérete. Púdrete. En el infierno. Tu función en la vida. Bueno. En la muerte. Era quedarte ahí. Para verme aparecer a mí. Y atacarme. En fin. Que. ¿Quiénes son estas personas? Que se han muerto. Eh. Bueno. Sí. A ver. Se supone que son como guardianes. Y tal. Que. Bueno. Eso es una cosa de la que hablaré al final del nivel. Sí. Al final. Así que. Ah. Por cierto. Esto es un bug. Lo estoy aprovechando por ir más rápido. Vale. Pero no os recomiendo hacerlo. Y ahora. Se ralentiza siempre ahí. Esté grabando o no. No sé por qué. Bueno. Y usamos nuestra escopeta ametralladora. Es increíble. O sea. Esto dispara así. Vale. Pero podemos darle así. Y si estamos apuntando. Pues va mucho más rápido. Y. Ala. Además. Es la primera vez que se derrumban los esqueletos. Pues. Pues eso. ¿Cuántos tiros aguantan de cerca? No sé. ¿Tres? Por lo que estoy viendo. O cuatro. No sé. Bien. Tenemos que seguir por ahí. Y podríamos hacerlo. Si no fuese porque Lara no tiene la suficiente fuerza para hacerlo. Ahora se nos abre esta puerta. Que estaba nada más subir las escaleras. Eh. ¿Qué pasa? Para irlo seguro. Bueno. No hagáis esto. Para irlo seguro. ¿Vale? Ah. Vale. Para irlo seguro. Dad toda la vuelta. ¿Vale? Yo he hecho eso por ahorrar tiempo. Y porque podía. Y porque he hecho un guardado automático. ¿Vale? Pero no lo hagáis. No es recomendable. Ah. Ah. Ahora se sienta más fuerte. ¿Por qué es esto importante? Sin este aumento de fuerza no podemos continuar. Porque. Tenemos que escalar. Y. Lara no va a llegar. La barra de agarra. Y no le va a dar. Para llegar al final. Al final de. Del. Joder. Del tramo escalable. Como coño. Lo llamo. Bien. Eh. Para subir. Podemos hacer una cosa. Uy. Vale. Le voy a guardar. Ok. Podemos hacerlo así. Hmm. Pero esto es un truco de profesionales. Y de gente como yo. Que lo ha intentado un montonazo de veces. Bueno. Y. He hecho un guardado rápido. Se nota. Vale. Cuando se queda la pantalla congelada ahí. Un segundo. Es que. He hecho un guardado rápido. Y. Y lo hago obviamente. Porque bueno. No cuesta nada. Y. Y. Vamos. Que es muy fácil que. Que me mate. Si hago eso mal. Bueno. Eh. No podemos hacerlo del tirón. Nos metemos aquí. Esto me costó mucho sacarlo. Y creo que no soy el único. Me costó mucho sacarlo. La primera vez. Cuando lo hice. Ala. Lara flotando. Ala. Ahí os quedáis. Esqueletos. Bien. Eh. Posicionaos bien. Vale. Que Lara no se quede. Un segundo. En una esquina. Porque. Como siempre. En este juego. La barra de agarre. Está justísima. Aquí tenéis que llegar. Recto. Porque si no. Lara no sigue. Uh. Ya pensé que no seguía. Vale. Y quería poner la cámara. Desde otro ángulo. Pero bueno. Así no puedo. Direccionar. Bien. Así que. No. Bueno. Ahora podemos dar un salto. O si no. Nos arriesgamos. Uy. Dios. Justísimo. Esto siempre. Eh. Sí. Lo ideal. Es justo cuando estéis. Hayáis llegado aquí. En vez de ir a. Echaros hacia la izquierda. Pegar un salto hacia atrás. Y ya está. Bueno. Cámara de las estaciones hechas. Queda el jefe. Que. Que bueno. Ya diré. Unas cuantas cosas. Así que bueno. Allá vamos. Allá vamos. Desumbran. Excepción. A través del espíritu del guardián. Contempla la verdad. Vale. Jefe potente. O sea. Creo que es el jefe. Bueno. El segundo jefe. No. El segundo jefe más difícil de todo el juego. Vamos a recoger. Primero. Toda la munición que tenemos por aquí. En caso de que no hayamos cogido la escopeta. En. Bueno. En el sitio donde teníamos que cogerla. Por cierto. No. Agat. Bueno. Nos pilló los frames de invencibilidad. Mientras cogíamos las cosas. En caso de que no hayamos cogido la escopeta. Cuando teníamos que cogerla. Pues aquí nos aparece otra. Para que no nos quedemos aquí atascados. Si venimos de munición. Sin munición. Al jefe. La música que está sonando. Me flipa. Ya lo he dicho un montón de veces. Esta no es la versión completa. Bueno. Ya he dicho varias veces. Creo. Que me mola mucho la versión completa. De esta música. Pero bueno. O sea. La versión completa. Que mal lo he hecho. La versión completa. Está en YouTube. Os pondré un enlace. Si me acuerdo. Y nada. Es lo mismo. Solo que tiene un 10% más de melodía. Y mola. Pero bueno. Que aún así. Me gusta mucho. Este tipo. Que hay que hacerle. Al principio. No te aparece esa. Joder. Esta luz azul. En ninguna de las estatuas. Lo que hay que. Oh mierda. Por cierto. No os acerquéis a él. Porque os quita vida. Obviamente. Hay que acercarse a todas las estatuas. Y una vez nos acerquemos. Ya es cuando empezará a aparecer. Y si no. Creo que si dejamos un tiempo. También aparece. Bien. Lo que hay que hacer. Hay que cogerlo. O sea. Se supone que las 5 pinturas. No sé cuántas estatuas son. Bueno. Nada. Esto lo he hecho mal. No voy a llegar. Nada. Se supone que. Hay una. Bueno. Una. Dos. Sí. Cinco estatuas. Las cinco estatuas. Tienen la pintura. Lo que pasa es que la verdadera. Solo es. Una. Que es la que tiene el brillo azul. Pero claro. Va cambiando. Y. ¿Cuándo podemos coger el brillo azul? Porque si. O sea. La pintura. Que tiene el brillo azul. Oh mierda. Pues nada. Cuando hayamos disparado al tipo este lo suficiente. Y. Se haya quedado quieto. Tenemos que quedarnos. Ah. Ahí. Bien. 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 Vale. Nada. Bueno. Vale. He tenido que. Hacer un corte. Porque me han interrumpido. Como no. Y. Ah. Que va. Ah. Nada. He empezado otra vez la pelea y tal. Lo que pasa es que no ha habido. O sea. Lo único que no ha gastado un botiquín de los que había gastado. Bien. Como os decía. Vamos a intentar repetir la estrategia ahora. Vamos a dispararle a tope. Vamos a vaciar dos cargadores. Bien. Vaciamos dos cargadores. Le tenemos que dar algo así como de cuatro cargadores para que se quede quieto. Es decir. Seis por cuatro. Veinticuatro balazos. Y. Vale. Y este es el cuarto. Vale. Se quedó quieto. Y vamos a por la pintura. Ok. Para controlar. Con escopeta. Vale. Y ya está. Y se nos abre la puerta. Fácil. ¿Verdad? Bueno. Nada. Perdonad. Que me han interrumpido y tal. Pero bueno. Ahora esto se inunda. Y esto al siguiente nivel no vamos a saber nada. Eso. Como os decía. Veinticuatro balazos. Para controlar. Cuando le vacíéis su último cargador. Antes de ver que se queda quieto. Contad ya con que va a quedarse quieto. Y podéis ir a por la pintura. Porque he visto que a mucha gente le da dificultad ese jefe. Pero la verdad es que no la tiene tanta. Bueno. Esto es el siguiente nivel. Así que como siempre. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!